Se lo dije viejo Paulino y tú también López Parsa, que me ibas a convertir en artista Ya llego su Conambí, el padre de las estrellas, a los que hablan por hablar Yo barro y trapeo con ellas, campeón de la lucha libre y azote de las más bellas Me odian por ser hermoso, yo soy su peor pesadilla Quieren aplacarme a golpes, golpes son mi comidilla Ese patito Zambrano casi le quito la vida Y miren lo que traigo raza Y miren lo que traigo raza Y miren lo que traigo raza Y los golpes son mi comidilla Yo soy su peor o raza, soy hermoso Y enséñame lo que traes, esto es lo que traigo raza Zapateale, báilale primo, agarra tu changa Que soy un chango me dicen, algo les ha de doler Por el pegue que me cargo, changuitos quisieran ser Con Isbega y la niurca, y también con Maribel El Mayeri, Casasola, Moncho de Ni Gris y Jam John Milton quiso dormirme, y no lo pudo lograr A los pobres payasitos, también los hice llorar Yo les digo si soy chango, a que chango tan hermoso Chango tan lindo y tan fino, todos quisieran ser chango Gorrión de muchos quilates, como los lingotes de oro Y miren lo que traigo raza Y miren lo que traigo raza Y miren lo que traigo raza Cuando he visto un chango tan hermoso, tan lindo y tan fino como yo Gaviota, ven a mi ¿Quién quiere la revancha? ¿Quién es la próxima víctima? ¡Y esta historia continuará! ¡Ja, ja, 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 ja!